Mi mami chula, la luna me quiere dar En esta cabina, en esta misma cabina, en un programa hermano Tú declaraste que con Black Point no había vida Esto desató un avispero en Twitter Black Point te contestó, te contestó también su manager y su madre La señora Ana ¿Qué tú pensaste en ese momento con las declaraciones que Black Point hizo? ¿Y qué hizo doña Ana? Bueno mira, en primer lugar, sobre el comentario de la señora Ana No entiendo en algo que yo y Black Point, ella se mete Porque cuando comenzamos ese proyecto Cuando se hicieron los cerruchos para los picapollos Cuando se hicieron los cerruchos para los Ney Tren Ella no estaba ahí, tú me entiendes Entonces luego de, sí, apareció una voz que defiende No vi correcto el comentario No respondí porque en realidad me enseñaron a respetar de pequeño No puedo insultar a una mujer Eso no va a salir de mi boca Te felicito por eso Eso no existe, eso no existe La controversia era entre yo y Joná En realidad Todo el mundo sabe que yo soy el responsable Del 70%, casi 80% de la carrera de Black Point Eso es lo que está ahí a la vista Tú no entiendes Entonces, ¿qué te digo? Lo que no me sentí cómodo Cómodo con... En un momento, él te dijo malagradecido Eh... Debido a que... ¿Quién eras tú antes de trabajar con él? ¿Quién era Nítido en el Nintendo antes de trabajar con Black Point? Bueno, antes de trabajar con Black Point yo tenía dos estos pegados ¿Cuál es? A Métalagord no me gustan de los Pepe Que yo los pegados internacionalmente ¿Verdad? Y aquí tenemos dos Eh... ¿Qué te digo? Cuando Black Point llega a mi mano Él llega con un tema Que la había hecho DJ Joga En realidad no tenía nada de calidad Y el mismo tema Yo lo re... O sea, lo reíste ¿Cuál es? Ella nada más que le da la canción ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces Luego de ahí A Métalagord no me gustan de los Pepe El trabajo Y de la calidad mía Y de ahí comenzamos a trabajar Pero yo tenía éxitos pegados Por ejemplo El otro que no me dijiste Aquí tenemos todo De los Pepe Y la gorda O sea, con los Pepe Sí Con los Pepe Solamente todavía trabaja con los Pepe Sí, sí Ok Él dice también En un momento Que a ti te quitaron un estudio Black Point te armó el estudio Te compró equipos y cosas Mira Yo estaba trabajando Con Dandy Music Tenemos estudios Habíamos puesto el estudio Son Tram Music Eh... Por razones desconocidas Según ellos Se le paginaba Y cuando llegué El estudio estaba desmontado Y bueno Como no era mío el estudio Yo me quedé sin nada Entonces Normalmente una revolución La pipa Tenía un estudio Que era la vaina récord Sí Y nos facilitó Esos equipos Que a la larga Me lo quitaron Que quienes me dieron estudio A mí fueron los Pepe Me compraron Claro Los equipos y todo Claro Monitores, tarjetas, piano Todo lo que era el estudio Lo compraron los Pepe Ok Que hasta el sol de hoy Sigo trabajando Con ese mismo equipo Y tienes una buena relación Con los Pepe Sí, claro Pero se trata todo bien Eh, cuando se habla De que tú te volviste loco En Nueva York ¿Qué pasó? Eh, eh Con la llegada De Estados Unidos De Nítido en el Nintendo Bueno, muchas personas No sé si dicen que Me volví loco Yo solamente sé Que hice mi diligencia Porque yo no iba a estar En realidad Eh Esperando que otro Matique para yo tragar Eh O el trato que Se me dio en Nueva York Fue un trato en realidad Que no fue para nada Agradable Que te diera Black Point Exacto No, el equipo El equipo Tú me entiendes Eh En calidad de que Tú viajaste en Estados Unidos DJ Tú le No, no Yo viajé Como su segunda voz Su segunda voz Porque como productor No me iban a dar la visa Tú me entiendes Pero al parecer Parece que Se creyeron la película De que yo era un doble voz Y no que yo era el productor El causante de los éxitos Ya De él entonces Ahí en Nueva York No me sentía nada cómodo Desde el principio Porque Con el pago Que se estaba haciendo allá Era algo que era injusto ¿Cuánto cobraba tú? Bueno, mira El primer pago Que a mí se me dio Fue de 80 dólares Luego reclamamos Y se lo subieron a 100 100 dólares por mil Luego reclamamos de nuevo Y lo subieron a 140 Y en el último reclamo Entre él y yo se habló De que él iba a hablar con su mamá Para que aumentara más Porque en esas condiciones Y cuánto estaba cobrando él Que tú tenías Más Entonces yo Yo se lo decía Yo había hablado con él Le decía Eh Papá Esto No creo que justo Tú me entiendes Yo no me siento cómodo Porque como yo puedo Eh Comprar ropa Como yo puedo mandar a la doña Como yo puedo Desembolerme Tú me entiendes Era un poquito difícil Espero que yo vea algo Nítido también Porque no podemos Zompear algo A ti te daban Vamos a poner 150 Que te dieran Pero Se te cubría comida Se te cubría Si salía a una tienda Comprado por los chesitos Eh Una tarjeta para los chesitos Doctor Eso no existe Masilla Eso no existe Para comida a mí se me daba Bueno a mí no A mí a DJ Joga Que está por ahí Se nos daban de 20 15 a 10 dólares De dieta Diario Diario Eso no da para nada Pero para que una comida Y entonces Masilla Eh ¿Qué pasó con los publishing? ¿Qué ha pasado con tus publishing De las canciones ya? Bueno mira Que se han pegado Últimamente Hace unos días Yo estuve con Alessandra La esposa de Mozart Que estaba chequeando ahí Sobre la registración De los temas Me doy cuenta Que no hay ningún tema registrado Del que habíamos hecho Ni de lo que quieran Ni solo grita Ninguno de los temas Estaban registrados Yo los registré ahora Y gracias a mí Es que se van a ver Publishing de eso Se van a ver Porque esos temas No estaban registrados O sea Yo nunca Para ti solo No 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 Para los dos Para los dos Hay que los temas Se tienen que registrar Completos Tanto el artista Como yo como productor Entonces Ahora Que yo pueda ser Que sea muy dudoso Porque para tu cobrar Y esos cheques Si la canción ha pasado De un año Lamentablemente Ese dinero se perdió Entonces yo nunca vi vida De publishing A mi nunca se me pagaron Hora de estudio Todo el tiempo Se ha trabajado Con que es un proyecto Y todos vamos a subir Tú me entiendes ¿Y en qué momento Es que se corroe La relación laboral tuya Y de Blapoy En qué momento Que ya comienzan Los disgustos En el último viaje De Nueva York Que yo llego Eh La señora me llama Me dice Para llevarle Una cuanta foto Una cuantos documentos Para la visa de Europa Entonces Me entregan un contrato Para renovar la visa Para Estados Unidos Ok Normalmente Si te da un contrato Tú lo coges Y lo vas a leer Ya Tú no eres loco Bien Yo leo mi contrato Y veo que en el contrato Hay algunos puntos Que no cuadran ¿No me entiendes? Entonces normal Como te estoy diciendo Yo le dije a la señora Lamentablemente Hay unos puntos Que no cuadran No Pero que esos son En el contrato Yo le dije Sencillo Con esas condiciones Yo no puedo viajar Pero ¿Cuáles eran las condiciones Que tú Que tú recuerdes? Mira Estaba Lo de la dieta Que me iban a pagar De 15 a 20 dólares La dieta Que no estaban en eso Porque lamentablemente Yo no me muero Por 50 mil Ni 100 mil pesos Ok ¿No me entiendes? Entonces yo aquí Me busco más que eso Eh También ese otro punto Que estando dentro del país Y fuera Ellos se quedaban con mis documentos O sea Yo no podía hacer nada O sea Que te quitaran el pajaporte Sí Yo no podía hacer nada Eh También había algo De una demanda De 20 millones de pesos No me acuerdo Si era si yo llegaba tarde A un concierto O faltaba Me demandaban por 20 millones de pesos Eso es algo Que ellos no han visto Una azufra que ellos no han visto Espera No maní Loco pero tú eres dichoso Que el contrato se me mojó Que no lo pude traer Pero era la hora Tú estás como exagerado 20 millones de pesos Si tú llegabas a una fiesta tarde Algo así No me acuerdo en realidad Pero era una demanda De 20 millones de pesos ¿Ventana? O sea lamentablemente Esa suma Es la vez que comenzó A corroerse la relación Mira Entonces cuando pasa eso Yo le digo a la señora Que no voy a trabajar con ellos No voy a viajar con ellos Con esas condiciones Porque está bueno Yo soy un productor Yo no soy un segunda voz ¿Tú me entiendes? Yo Creo que yo soy El segundo responsable De la carrera Bien Ella me dice Ah pues está bien Yo te voy a cancelar la visa Yo digo ¿Cómo? A la visa le quedaban 15 días Para vencer esa Le digo yo Pero ¿y por qué? Si esa visa Usted y yo firmamos un papel Que decía Que las horas de estudio Que daban pago Por la visa O sea esa visa era mía Ok Ok Esa visa era mía Eso era un pago Y tú tenías Intención de quedarte En Estados Unidos Pero ¿y para qué? Si para yo salgo En Estados Unidos Tengo yo que matar aquí primero Si yo voy Para Estados Unidos Siendo una Yo voy a ser un dominicano Normal Ok Ay eso Estaba esperando ¿Y entonces? ¿Y entonces Niquel? Ay para acá En un supermercado Mamacilla Mira entonces Luego de Yo hablo con él Aparte Y le planteo Lo que está pasando Pulano Pulano Está pasando Esto y esto y esto Cuando usted y yo comenzamos Nadie vino donde mí A darme Pulano Toma tanto Para tal tema Pulano Toma tanto Toma que hay que pagar la luz Toma que hay que pagar un local Nunca O sea que todos esos gastos Los cubrías tú Y aparte de eso No le cobraba Por la producción de Tengo fe Eso no es sitio Nunca ¿Tú entiendes que Blas Puente Ayudó A ti en un momento? Nos ayudamos Bien Porque fue un trabajo en equipo Bien ¿Tú me entiendes? No te puedo decir Que no, no fui yo el único No, no Fue un trabajo en equipo Y en este momento Cuando está junto ¿Quién tú crees? ¿Tú crees que los dos También se necesitan? Bueno que te digo Yo no necesito De artistas Wow Yo no necesito artista Porque yo tengo mi talento Y aparte de productor Me duele Muchas personas Que no saben Y desconocen De que para tú ser Un productor profesional Porque soy un productor profesional Estudiado Tengo que saber cantar primero Porque si no No puedo corregir Ni puedo orientar A ningún artista ¿Tú sabes que Blas Puente En otras entrevistas Ha dicho como que tú También quieres cantar Como en son de chelcha No sé si con demás Pero su chelchita Se entiende que en son de burla Los foques ¿Tú me entiendes? No, no creo Bueno yo lo entiendo así Porque yo creo que lo que pasa Quizás hay personas Entre ustedes Hay una relación muy bonita Sí yo creo que sí Eso hay que sozanar Eso Hay personas Mira hay personas Que no entienden Yo no lo dudo Que habemos Nítido un dañadito Como tú lo ves Habemos personas Que tenemos la virtud De cantar De producir Ese DJ De bailar Hasta bien subimos En una sopea Y hay otros que no pueden Lamentablemente Black Point no puede producir Ya Cualquiera se para en un micrófono Tú entiendes que Black Point Necesita de tu música Para poder Romper Como 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 los viejos tiempos Y volver a explotar Como ese 2011 Aquel 2011 inolvidable 2012 2012 Perdón Bueno mira que te digo Ya Black Point tenía eso Todavía pega Cata Catapitus Berry Paga 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 Entonces yo entiendo Que Como Él entiende Que no es necesario Pero tú Como productor Yo no lo veo necesario Porque él Es una super estrella Ya como me lo han recalcado Entonces las super estrellas No No necesitan De demás personas ¿Tú estás hablando con sarcaste? No Lo que Eso 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 Que es mentira Eso es algo que es en Twitter Me apena esta situación ¿Cómo tú volverías a trabajar con Black Point? ¿Con cuáles términos? Mira yo entendí Lamentablemente Y quedé en público Este es un negocio Y quien tuvo mal en esta parte Fui yo Que no supe negociar Llevé el negocio A una relación personal Y ahí fue que me jodí Productores No se dejen a biberonear Cobren su cuarto Que nosotros pagamos luz Compramos comida Tenemos que sacar la jeva Hacemos esto y con dinero Lamentablemente tú es así Tienen que ponerse la pila Yo creo que entiendo Como que deben de sentarse La mesia del diálogo Sí Black Point Y Nítido ¿O qué? Porque realmente Sí Ustedes tienen que hablar Porque usted Tú sabes que Antes que tú hables Doctor Que yo dentro de las palabras De Nítido Veo más que un productor Veo un amigo Sí Melvin Fueron años Donde compartieron cosas Personales Íntimas Que nosotros no sabemos Melvin Y el doctor y yo Sí Comenzamos un proyecto Sí No había nadie Ajá Se dio la vaga Vi Al final ¿Quién es que sabe Si tú eres el jefe cabecilla? El doctor El doctor Claro No me hablo de un tercero Mi padre No me hablo de usted Ya O sea que La entrada de la madre De Black Point Como su mamá Ya tú crees que le ha afectado A su carrera Eso está claro Lamentablemente Algo claro Ya yo estoy entendiendo Entonces Nítido no tiene ningún problema Con Black Point A Nítido le ha afectado Que la entrada de su madre No porque incluso Ella me manejaba a mí también Yo no sé Qué fue lo que pasó Qué fue lo que yo le hice tan grande Que se llenaron de odio Contra mía Lamentablemente Si yo lo único que hice fue Darles mi servicio Porque la doy es bien Muy buena persona Ella La doy es heavy Si Bueno Todo bien Bueno Vamos a esperar que esto Se solucione Férate 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 Mérida Te voy a decir algo Yo responderé a los coques Porque Él me hizo una pregunta Y yo lo terminé de responder Ah ok Pensé que si Claro Si te daba dinero Tú trabajabas con él No poniéndome suave en la mesa Dinero Hablándome de San Molle O yoga Claro Par de pesos Con dólares Heavy Vamos a ponerle Para cerrar Vamos a ponerle Un número Si yo me ponen Tres mil dólares Para entrar al estudio No hay No hay forma O sea no hay forma Yo prendo una computadora Tres mil dólares Para yo ir Mandando a los tigres A comprar pica pollo Y va en Un romito Para calentar el cerebro Vamos a dar los tres mil dólares Viene 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 Ahí está Toma Ahí viene Viene ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento A segundo paso Viene Dale 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 Sigue Yo me senté Tranquilo Tranquilo ¿Qué hay? ¿Cuál es la idea? Eh mira Yo quiero un diquito Romano Para mi baby point Tú sabes Suave Viene ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto hay? Bueno no Quédate por ahí Y déjame yo Tire el contrato Con mi abogado Ajá Después de tres mil dólares No Pero que tres mil dólares Para comenzar Ah pero coge una pistola Y se la atraca Para la calle Ladrón No se grabe 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 No Nítido Nintendo Qué más simple Pero espérate Ya Está llena de odio Nítido mamboquín Pero señores Pero lo que ustedes no saben Es que Ah espérate Perdón Que es Nítido Avicii Tres mil dólares Y después habla Coder abogado Y los porcientos Sal atracada Y en medio De la conversación Lo que tú no sabes Que hay dos pica pollos Ajá Hay que buscar arte No Y los tigres ¿Y qué es Nítido? Tú crees que hay cero De parte de Black Point Porque tú le estás produciendo A Mozart Y ha pegado Un par de temas contigo Bueno Si hay cero En realidad Lo vería como una Falta de profesionalidad Si lo hay Si no lo hay Amén Lamentablemente Yo sigo trabajando Con Mozart ¿Por qué será? No sé A lo mejor Es porque me va mejor Eh Con un anuncio Que yo me busque con Mozart Yo resolvo Aunque sea Dos veces Que me vaya a desgirar con ellos ¡Ey! ¡Ay no! No digo ya No digo más nada Gracias Nítido Señores Se equivocó más En breve El de Pelúñez Con DJ Oya No DJ Topo Ah DJ Topo Aris Mendi Mañón Repeta a mi hermano Y señores Este miércoles Hombre level ahí Que tenemos Apache Apache De Apa y Can Tú sabes La gente fuerte de Venezuela Ok Déjame aclararle algo Disculpame Santiago Dale Apache es Quien acompañó a A Cancerbero En su última producción No Ellos hicieron fue Un álbum juntos En los dos Sí Apa y Can Apa y Can Es un artista Con muchísima trayectoria De Venezuela Durísimo Vamos a escuchar esto El de Pelúñez El de Pelúñez Gracias.